Mi nombre es Adbel René García Hernández, vengo de la Universidad Veracruzana. En realidad no sabía nada hasta que en una movilidad previa tuve compañeros de Sonora y pues me contaban que era muy bonito y que pues era un lugar muy padre, la gente era agradable y pues eso fue lo que me metió la curiosidad por venir hasta acá. Traigo algunas fotografías, algunos utensilios que pues yo utilizo personales. Había leído en algunas revistas del top de las universidades que tenía el plan de estudios o en diferentes carreras, estaba dentro de un top 10, entonces pues eso fue lo que como que me motivó también a venir a esta universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!